Es que este segundo periodo inicia en la Universidad de Granma el día 5 de septiembre, el próximo lunes 5 de septiembre. Es que este segundo periodo... ...rector primero de la Casa de Altos Estudios y también me acompaña el Máster en Ciencias, Eduardo Pérez Fernández, vicerector de la Universidad de Granma. Las buenas tardes y la bienvenida a los dos por acompañarnos en nuestra revista de Granma. Buenas tardes. Bueno, voy a comenzar el diálogo con Wilfredo Manuel, vicerector primero de la Universidad de Granma. Y me gustaría conocer, vicerector, cómo se acondiciona la Universidad de Granma para reiniciar el periodo lectivo este 5 de septiembre. Correcto. En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos dan de comunicar al pueblo de Granma y particularmente a la comunidad universitaria de nuestra Casa de Altos Estudios y a sus familias de qué ha transcurrido primero durante este mes de verano y cómo tiene la Universidad de Granma proyectado el inicio del próximo periodo del curso 2022. En primer lugar, el periodo de verano no ha sido un periodo de inactividad. Se han estado desarrollando un conjunto importante de actividades donde han estado involucrados nuestros estudiantes y profesores, cursos de verano, talleres, la realización de proyectos extensionistas en las comunidades definidas por nuestra universidad, además de actividades directamente relacionadas con tareas de impacto vinculadas a la sociedad. Que si bien su principal aporte es social a estas comunidades, a estos sectores que han sido demandados de esta manera, siempre aportan a la formación profesional de nuestros estudiantes que han estado involucrados en prácticamente todas las actividades y que fue objeto de análisis y de debate en los congresos comunitarios de la FEU desarrollados por nuestra universidad durante el mes de agosto. Y eso, lógicamente, constituye una antesala para el inicio de este segundo periodo. Que es la primera definición, a partir de lo que se ha estado también promoviendo, divulgando por los medios nacionales de comunicación desde nuestro Ministerio de Educación Superior, es que este segundo periodo inicia en la Universidad de Granma el día 5 de septiembre, el próximo lunes 5 de septiembre. Y a partir también de criterios de la población que hemos estado evaluando, total tranquilidad en este sentido, los aseguramientos materiales en el orden de la bibliografía, la base material de estudio y aquellos aseguramientos básicos que garantizan la presencia de nuestros estudiantes en nuestra sede central, hoy están garantizados. De acuerdo, lógicamente, a esa presencia de los estudiantes en nuestra sede sobre la base de una organización que se ha establecido atendiendo las particularidades de carrera, años, que posteriormente vamos a estar... Sí, me gustaría conocer también que están ustedes acá en el estudio y compartir con toda la familia y la comunidad universitaria también de nuestra provincia de Granma, conocer un poquito sobre cómo se ha concebido, sobre todo, el plan de estudio en este periodo que va a atravesar la Universidad de Granma. Correcto. A ver, tenemos una información general como universidad que tiene particularidades en cada uno de los años y carreras, que es decir, se estará informando desde las estructuras de los colectivos de años, de las carreras, de los departamentos, por las diferentes vías que tenemos hoy en la universidad y que, bueno, Eduardo, vicerector que atiende el proceso de pregrado en nuestra universidad, pudiera dar también otros detalles. Sí, Eduardo, nos gustaría conocer de primera mano cómo está preparado todo este conglomerado porque son varias las carreras que tiene la universidad. Y saludos a usted y, por supuesto, a la teleaudiencia y, en particular, a la comunidad de Universidad de Granma. Para nosotros es una suerte de privilegio poder compartir de primera mano estas claves para la reanudación de las actividades lectivas en el curso académico 2022, que, como todos conocemos, es un curso atípico en relación con los precedentes, por cuanto es un curso de 35 semanas que comenzó en el mes de abril y que concluirá en la primera semana del mes de febrero. Esto significa que a partir del día 5 de septiembre estamos marcando las 21 semanas que restan para la conclusión del curso académico 2022 en el Sistema de la Educación Superior y, por supuesto, en la Universidad de Granma. Esta primera semana, la semana que inicia, el próximo día 5 de septiembre, inician las actividades lectivas de esta parte del curso académico. Para algunas carreras y programas del nivel de educación superior de ciclo corto, se estarán centrando en el cierre del primer periodo lectivo, con una convocatoria especial para exámenes de los estudiantes. Pero la gran mayoría de nuestras 34 carreras y 10 programas del nivel de educación superior de ciclo corto estarán centradas en el inicio del segundo periodo académico. Ahora, ¿cuáles son los principales procesos que trascenderán en este segundo periodo académico? Por supuesto, el desarrollo del proceso docente educativo, de las asignaturas concebidas en los planes del proceso docente, decir que para el primer año va a ser una planificación docente con una organización absolutamente presencial que obedece al concepto de presencialidad total en la sede central, combinando con actividades de formación laboral, de práctica laboral y de tareas de impacto social en las comunidades y municipios donde residen nuestros estudiantes. Y el resto de los años estarán, a partir de un aprendizaje de periodos lectivos precedentes, estarán desarrollando un proceso docente educativo organizado por bloques, que es una manera de organizar el proceso docente, y pues, por supuesto, con una combinación de actividades presenciales, semipresenciales y a distancia, y donde se garantizará la base orientadora para esta autogestión del aprendizaje. Bueno, retomamos la aseveración que hacía el profesor Wilfredo Castro Villa, vicerector primero de nuestra universidad, que es imprescindible la comunicación directa de nuestro estudiantado con las estructuras docentes del colectivo pedagógico que los atienden el año académico, específicamente la comunicación con el profesor principal de año académico y con las direcciones de cada una de las facultades y centros universitarios municipales, pues ahí se estará brindando toda la información. Marcamos que uno de los principales procesos va a ser el desarrollo del proceso docente educativo correspondiente al segundo periodo. Otra cuestión de importancia clave va a ser lo relativo a la evaluación de culminación de los estudios que involucra a los estudiantes de año terminal de todas las modalidades de estudio, decir que los ejercicios de culminación de estudios se estarán realizando entre los meses de octubre y noviembre para tener como colofón los actos de graduación que estarán realizándose en el mes de diciembre para asegurar la incorporación a las actividades laborales de nuestros egresados como parte de la población económicamente activa que garantiza la fuerza técnica calificada que requiere el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Y otro proceso importante va a ser la sostenibilidad de la implementación de la política de idioma inglés que se garantiza con ofertas variadas, diferenciadas, en correspondencia con la organización docente en los diferentes años académicos. Sí, son procesos que estarán presentes durante la continuidad de estudios y en el reinicio del curso o en el inicio del curso escolar que tendrá lugar en el mes de febrero como decía el profesor en la Casa de Altos Estudios de nuestra Universidad de Granma. Yo le propongo hacer una pausa, irnos hasta nuestra primera sección y después hablar un poquito sobre el funcionamiento de los centros universitarios municipales que también están adscritos a la Universidad de Granma y que reinician o dan continuidad a sus labores de estudio y también hacer una valoración sobre, me gustaría hacer una valoración de cómo se ha preparado la Universidad de Granma para este periodo lectivo teniendo en cuenta la actual crisis energética que está enfrentando el país. Vamos a hacer una pausa, disfrutar de nuestra sección y usted mantenga la sintonía con nuestra revista Debra. Gracias.